Hola, buenos días chicos, chicas, chicas, chicos y demás personas y gentes Hoy os traigo un intercambio recibido de Hunay, del canal Gothic Princess que os dejaré por debajo el canal para que la podáis visitar Bueno, pues yo a ella le envié una gargantilla negra con unas calaveritas y unas crucecitas que tengo en los vídeos de intercambio y bueno, le envié así unas cosillas más y tal, porque me dijo ella, bueno, envíame lo que quieras y bueno, le hice una calavera mexicana, que si puedo os dejo por aquí una foto para que la veáis y bueno, pues cuando, si ella va a hacer vídeo, cuando lo haga, os dejaré también debajo el link a ese vídeo Vale, bueno, aparte, otra cosa que os quería decir Los vídeos de intercambio, lo de los productos que ofrezco, los voy a editar, los voy a volver a grabar porque considero que con esta cámara se ve mejor y entonces, bueno, para que podáis verlo todo perfecto Y ahora os voy a enseñar las cosillas que me envió Bueno, hay varias que ya las he utilizado Y esto es, os voy a enseñar primero lo que me envió ella en el paquetín Que yo no le había dicho que, o sea, no habíamos acordado nada de esto, vale Bueno, para empezar es este anillo Vale, no sé si se ve, es una galletita hecha encima O creo, toda la pinta tiene Y pone cookie, bueno, es un anillo adaptable, vale O sea, que, bueno, me lo he puesto aquí, pero porque todavía no lo he estirado Luego me puso estos pendientitos, que son unos cupcakes Así como de fresa y nata, como un pulpurina y tal Bueno, muy bonitos Me envió dos mascarillas de estas Que, bueno, aunque os enseñe una, la otra ya es que la tengo abierta Y ya la usé ayer, las risas Porque, claro, yo sabía que era de las negras, vale Pero no me imaginaba que era tan negra Porque es una cosa como súper densa Negra como el alquitrán Entonces, claro, tú según te lo estás echando Bueno, no sé, súper raro Pero me encantó, la verdad es que se quita O sea, luego para quitarla, bueno Pues es de estas de las de peel off Que, bueno, hay que ir mojándolo un poco y tal Pero me encantó Y luego me mandó una muestrita Que también la utilicé De mascarilla del pelo Que, bueno, tenía un olor peculiar No sé deciros a qué Pero me gustó Sí Y bueno, ya le preguntaré a ella exactamente cuál es Bueno, ahora no soy capaz de dejarlo Y luego me mandó este murciélagui chiquitín Hecho en fieltro Que es un brochecillo Bueno, un brochecillo, pero yo ya lo pondré en una diadema Una pinza y tal, para ponerlo por aquí En la coleta Y tal, me pareció monísimo para poner en el abrigo Y bueno, ya ahora os voy a enseñar Creo que no me mandó nada Porque ya lo tenía cada cosa En el sitio donde las guardo Entonces, bueno, pues las he tenido que ir rescatando Y no me di cuenta de que me mandas algo más Bueno, la cartita y tal Y luego aquí está la estrella Que era lo que le pedí yo Que es esta mini falda Mini, mini, mini falda Negra con los laterales Tiene este leopardito de rosa Vale, bueno, pues ella había dicho Que era una talla 14 En Estados Unidos Que equivaldría Dice, es pequeña A una 40, no 42 Bueno, el caso es que yo hace como cosa de 3 años Estuve en Estados Unidos Me compré ropa Y yo pues estuve mirando las tallas de aquella ropa Que me había comprado Y tenía pues una talla 8 Una talla 10 Y yo me lo probé Y me vale Entonces dije yo Bueno, por muy pequeña que sea la 14 Me valdrá Bueno, he aquí Que me pongo a probarla Y sí, sí Me vale Pero me queda cortita, cortita, cortita Y me queda tan ajustada Que no le puedo meter un legging por debajo Entonces ha sido como en plan ¡Cachis! Pero ¿qué pasa? Que bueno, a mi hermana le encantan las Monster High y tal Y se quiere disfrazar en Halloween de Draculaura Que es la vampira de las Monster High Para quien no lo sepa Y va en negro y fucsia Entonces, bueno Pues he pensado en hacerle así algún arreglillo Porque me parece a mí Que a mi amiga Todavía no le he enseñado la falda Porque había pensado Bueno, pues a mí no me vale que la ponga ella Pero me va a decir que esto tan corto Se lo va a poner Rita la cantadora Entonces No sé Hablaré con ella Lo barajaré todo Pero es una pena Pero bueno Luego me puse a buscar en mi armario Y aquí Que no es la primera cosa de leopardo Fucsia o rosa que tengo De hecho en falda ya tengo otra Y os lo voy a enseñar Para que veáis que soy un amante del leopardo De hecho me falta aquí un pijama de Hello Kitty Pero tengo varias cosas En primer lugar son estos leggings Fueron mi última adquisición Llegamos al CEI Yo los vi Mi madre dijo ¡Oh no! Y yo dije ¡Oh sí! Y entonces bueno Me los compré Los estrené ayer Llevan desde junio en mi casa Es finales de septiembre Luego esta falda Que me compré en Estados Unidos Y que me he puesto bien poquito Que es así Y luego como de tutú Y me la he puesto poquito Y eso que me encanta Me acuerdo que me la puse Para la despedida Cuando estuvimos allí Del intercambio Y luego fuimos a Como unos recreativos A bueno A dispararnos con pistolitas De estas de láser Yo llevaba esta falda Y me acuerdo que había unos chicos Detrás así en plan Pungs No sé Oscurillos Llamémoslo Y Y me acuerdo que dijo el chico Bueno De estos de Tatuadísimos Y tal Bueno Con cresta y tal Y dijo el chico Dice ¡Sí rocks! Y me sentó tan bien aquello Que no sé Me encanta Y entonces bueno Pues la tengo mucho mimo Y tampoco me la pongo Por miedo a estropearla Porque al principio Cuando vine para España Después La ropa que me había comprado allí Me la ponía muchísimo 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 Pero ahora es como que Tengo miedo a estropearla Porque tenía una cazadora De que no llegaba Ni a polipiel Y la estropeé Se me rajó todo por aquí Y bueno La llevé a una A una amiga Que customiza ropa Y me puso Un cacho así como de De tela de Sky En fucsia Bueno el caso es que Se me ha vuelto a romper Por otros lados Entonces era una cosa como Ya no le veo yo Arreglo posible Entonces bueno Veremos a ver si La vuelvo a arreglar O no Aunque Y luego tengo esta Esta camisa Así Transparente Que bueno La pongo con una camiseta Negra debajo Entre otras cosas Porque no me cierra ¿Vale? Mi busto es así como Más amplio Que esta talla Que esta talla Y que cualquier talla Que vendan en Zara Entonces pues En cuanto a camisas Me cuesta un poco Que me queden así Bien Sin que me aprieten Pues me queda Un poco Difícil de encontrar Y bueno Pues esta camisa La compré hace Un mogollón Hace pues Tres años Cuatro años Y también La creo recordar Que la tenían en vestido O en pantalón O en falda O creo que había un vestido Y luego tengo Este neceserito De Hello Kitty Que también es De Leopardito Rosa Y bueno Pues tiene aquí Un espejito Y bueno Pues ahora no tiene Nada Más que unos sobres De champú De hotel Y ya está Y bueno Pues era para que Vieses que bueno El porqué De haberme pedido Esta falda Arriesgándome A que no me valiese Y la razón Es que me gusta Mucho el leopardo De ahí Lo de las gafas Y tal Y más Si es en Tonos rosas Así que hasta aquí El vídeo De ahora No sé si de hoy Pretendía empezar A grabar Los vídeos De intercambio Otra vez Para que se vean Bien Así que Un besito Y Hasta el siguiente vídeo No sé si de hoy No sé si de hoy Seguir Justo